Me acaba de llegar una información ¿Quién puso la bomba en recoleta? Anaí Esperanza Salcedo Argentina, 32 años DNI 3305-9677 José Martín 1553, doctor 4, es el domicilio original Dicen Cobra planes, debe 21.000 en tarjeta shopping incobrable Es familiar de Lisu Salcedo Exdiputada del Frente para la Victoria Precandidata a Intendente de Tigre Empleada de PAMI Acomodada por Sergio Massa No son pobres, necesitados Son militantes, contratados No son anarquistas, improvisados Son malandras, entrenados No son marxistas, revolucionarios Son terroristas, incendiarios No son peronistas, aficionados Son delincuentes, profesionalizados Son sicarios Bueno, esto me lo acaba de mandar recién Y parece cierto Miren quién era este personaje ¿La madre era militante o funcionaria? A ver, no son anarquistas A ver quién es Al principio Dice, doctor 4, cobra planes Y debe, cagó a la tarjeta shopping por 21.000 mangos Es familiar del ISU Salcedo Familiar exdiputada del Frente para la Victoria Cristina Kirchner Y es precandidata a Intendente de Tigre Empleada de PAMI Pero no es ni anarquista ni nada Se esconden detrás del anarquismo Pero son manos de obra desocupadas O sea, los mandan a hacer estas cosas Debería saber todo el mundo eso Ayer cuando le vi el pelo rapado a un lado Y los aritos Digo, esta es la misma que viene a la puerta de la radio A prenderte la fuego Es lo mismo que la erroñosa esta que vino un día acá Que decía que la había violado no sé quién Que después el tipo salió Digo, me vuelve loca, me extorsiona En Merlo Son gente que tiene a sueldo Estos cobran planes Los planes que da No quiero decir el calificativo Pero Stanley Que reparte a los boludos La guita nuestra Suya, suya, suya La guita que usted labura Y se transpira todo Y toma tres bondes Para ir a limpiarle la casa a una vecina Y usted que está en la fábrica con el balancín Y labura 12 horas Usted que está buscando laburo Y que igual le siguen cobrando el gala La luz, los impuestos, un ojo de la cara Bueno, toda esa guita que juntan Lo usan estos atorrantes Esta basura de gente Esta es porque le explotó el caño Pero hay millones que no le explota el caño Y siguen cobrando Esta es porque la identificamos Y le sabemos el nombre y el apellido Pero igual a esta Porque vos la ves en la foto Y haces 10.000 iguales Porque tiene la cara de todas El pelo rapado a un lado Cuatro aros Dos piercing Toda tatuada del Che Guevara Esta mierda de gente Las han usado históricamente Andá y romperle los huevos al babi Andá y atacá Macri Andá y pegale a Bebo Andá y quemá la radio Y no, boludo, esto Como cobran Y están para todo servicio Es como un bombero La llaman a las 3 de la manita Y se andan a hacer un piquete A la puerta de la radio Y tienen que ir porque cobran Ahora, esta a lo mejor Tiene 3, 4 planes Está sucia Y el marido también O el macho ese que tenía Y los atorrantes Que llevaron preso También Y hay que ver De qué labura el imbécil Que estaba con el Handy En el aeroparque En el Ezeiza Entonces, realmente De estos parásitos Que nos han criado Durante 15 años Porque este es el ejército De las tinieblas Este es el almácigo De pobres que yo hablaba Que no lo inventó Cristina Lo inventó Dualde Estas son las manzaneras Son los planes ¿Entendés? Entonces, como los tienen Asalariados Mirá, ahí Tenía una restricción De acercamiento Y que llegó a la casa De la mujer Y la acabó atrompada No existe Mató a la familia Y llamó a la policía Y después se mató Chicos, no puede haber Restricción de acercamiento Tiene que haber cárcel Porque cuando se acercan Es tarde Mirá lo que pasó Mató a toda la familia A los hijos también Bueno, que responda El juez que tenía la causa Tremendo Nadie revisa Que jueces le dieron No, no Restricción Le dice al golpeador Usted no se puede acercar Sí, claro Bla, bla, bla Me cago en el juez Entonces Entonces Digo Que usted con lo que gana Escúcheme Abuela, nieto Usted es jubilado Que me está escuchando Taxista Remisero Usted Colectivero Gente que hace el país Que labura Y que hizo el país Dice a mí no me alcanza Bueno, lo que a usted No le alcanza Lo tienen estos atorrentes Que van a poner bombas Fíjense que esta vaga Tenía planes La tía del frente Para la victoria Según dicen O sea Y encima Gastando una cama Que puede ocupar Una persona útil Porque ahora En el hospital Fernández Tiene que estar Todo el mundo Laburando Para salvar de la vida A estos parásitos Que van a hacer daño ¿Entendés? Esta es la verdad Esta es la Argentina Y ahí la culpable De esto es Stanley Porque Stanley Cree Le dijo a Mauricio Como lo voy a decir Todos los días Mauricio Ya hablé con Grabois Hablé con todo Yo te pongo plata Y a estos me los traigo Olvidate A ellos les pagás Olvidate Pero claro Como Stanley En la línea Con el Papa Mirá que el Papa Le va a tirar Un centro Macri Que está haciendo Creo que ya Con la guita del Vaticano Compró un helicóptero Si hay alguien golpita Es el Papa Francisco Y entonces realmente Si tenés boludo alrededor Vas a ser boludeces Si tenés imbéciles Que se creen Que entran a la villa Sin custodia Claro Me hicieron Llevarte Deja entrar Hasta a mí Voy yo con dos bolsas De ropa Y me dejan entrar O plata Plata Stanley Como hacés vos Política Hacés cualquiera Vos te crees Que le encontraste El carozo al durazno Así cualquiera Hacés política Repartiendo leguitas Para que me quiera No servís Están ley No servís